¡Snape, hazme el amor! Bueno, ¿qué carajo le pasa? Tiene un problema en los brazos, no sé si lo estáis fijando, ahora Otra vez, otra vez ¡Mira, mira, mira! ¿Qué coño le pasa? Tiene un problema ¡Ahora, mira, mira! Tiene un problema en los brazos, está atado En fin, yo os traeré aquí cuando estén en ese video y tal ¡Venga! ¿Qué? Trinda, mire, no sé qué te pasa ¡Mira, mira, mira! Otra vez intenta desatar Hace unas flexiones extrañas Sí, 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 no, sí, sí, ya, ya Bueno, que nada, que nos vemos pronto ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias!